Irme en live el día entero por el asunto ese del ciclón. Porque hay mil gente ahora que van a comprar, van a comprar, van a rentar carros. Ahora con el ciclón una fin de gente van a comprar y van a rentar carros. La de acá no va a comprar. Yo viro ahorita, tengo un cheque rebotado. Hace esto, voy a poner ahorita. Hazle el cell. No, después ahorita que nos haga todo y lo haga. Porque pase por allá por la tierra y Marcos le hizo dos carretos por allá. Te va haciendo el cubo. Te va a ir acá. No, no, no. Están en vivo. Ahí vamos. Vamos a ir, ven ahorita. Marcamelo, ven ahorita. Acá es la llave. Buenas, ¿cómo está abajo? Buenas. Buenas tardes. Tarde, coño. La una ya. Primo. Primo, ahora la gente por el nivel ciclón, todos los carros se van a ir. Por el nivel ciclón, tú sabes cuánta gente hay con problemas. Que necesitan carros rentados, vendidos, comprados, hombre. Te voy a dar un poco de promoción. Dale, te voy a dar un poco de promoción. Para que la gente. Si ves un kawash. Te voy a dar un poco de promoción. Dale, te voy a dar un poco de promoción. Para que la gente. Si ves un kawash. Dale, te voy a dar un poco de promoción. Para que la gente. Si ves un kawash. Dale, te voy a dar un poco de promoción. Para que la gente. Si ves un kawash. Dale, te voy a dar un poco de promoción. Para que la gente. Si ves un kawash. Yo la veo. Y le pregunto. Primo. Y le pregunto. cho. 2 2 3 6 6 7 8 Para todas las personas esas que se quedaron embarcadas ahora en lo que el seguro paga y eso pueden venir a reparlo. Para todas las personas esas que se quedaron embarcadas ahora en lo que el seguro paga y eso pueden venir a reparlo. Para todas las personas esas que se quedaron embarcadas ahora en lo que el seguro paga y eso pueden venir a reparlo. En los 15 días le doy 15 días de prueba. En los 15 días le doy 15 días de prueba. En los 15 días le doy 15 días de prueba. En los 15 días le doy 15 días de prueba. En los 15 días le doy 15 días de prueba. En los 15 días le doy 15 días de prueba. porque yo te enseño todas las cosas que dicen así y yo sé lo que no me gusta hacerles porque yo te enseño todas las cosas que dicen así y yo sé lo que no me entendí trata de cogerle la palabra trata de cogerle la palabra y decirle qué tiempo me dijiste entonces así le coge la palabra y decirle qué tiempo me dijiste entonces así le coge la palabra y decirle que que tú le tenías que pagar a él el mismo costo se lo paga a uno como lo vas a un día tiempo que se van a demorar contigo porque no trabajan para la calle me cobran igual que la calle lo que yo no es el tiempo y el tiempo a mí es dinero porque en lo que un carro se demora yo lo vendo yo sé yo sé vamos vamos la gente el ciclón que se quedaron a pie la gente el ciclón que se quedaron a pie mil pesos a un premio puede rentármelo 15 días un mes me puede rentar mientras el seguro resuelve tu problema mientras el seguro resuelve tu problema renta tu toyotica corolla mientras el seguro resuelve tu problema renta o cómprame el toyotica corolla mientras resuelvas tu problema primo cuántos se han ido hoy alguno yo sé que se van a ir todos ahora se van todos ahora sí se van todos con el ciclón pero yo m 2 2 2 3 3 4 4 voy a ir a la pinta por aquí, si tú me das para abajo la pinta por aquí la pinta por aquí voy a ir un poco a ver otra idea de comida cojones si, te metes dos se loco tú eres no, claro, se eres imagínate tú y Yarenio, ¿dónde estás en el baño? no sé no, dos, tres, cuatro ahorita voy a subirme para otro y así no, la gente tiene que enterarse como la gente se entera que si tienes problemas con el ciclón y andas a pie tienes que venir aquí a mí hoy tuyo ven con 500 pesos de depósito 150 y 200 a la semana si vas a hacer Uber Leeds 200 a la semana voy a tener que ir tengo tremenda hambre voy a tener que ir tú me dijiste que el agua de coco esa que no me la puedo ¿verdad? eh, mira Yaren le dijiste que no se pusiera más eso y se puso un vestido eh eh mira la más viral mira la más viral un poquito de refresco es que es guay pero no importa es un vicio la Coca-Cola va a ser esto un veneno que no se le va a ser mmm un poquito de whisky por aquí tengo un poquito de whisky por aquí le meto aquí y hacemos un Cuba Libre con este whisky me damos un Cuba Libre whisky con Coca-Cola me damos un Cuba Libre whisky y Coca-Cola que ironía Cuba Libre eh un Cuba Libre oye para aquellos que no tienen carro recuerda que restamos carro la gente me sigue que hambre hay no se pregunta si alguien tiene pregunta ahí para contestarle alguien de los que está ahí si tiene alguna pregunta me voy entonces en el live me voy en el live entonces me voy por Facebook esto está flojo ahorita voy a conectar en TikTok gracias 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 por ver el video.